En general, ver sufrir a mi hijo, verlo a veces bien, a veces mal, ver situaciones irregulares en que se apreciaba que la madre no estaba cumpliendo bien bien con su rol materno. No, muy buena. Yo, ese 2008, más que nada por curiosidad, fui una vez a una reunión cuando se reunían en El Guedoro y Añe. Y este año, cuando ya definitivamente me decidí hacerme socio y hacer todo lo que estuviera a mi alcance por el bienestar de Benjamín, la recepción fue buena por parte de la directiva, otros papás, los abogados, el asesoramiento que se me dio, ni un problema. ¿Qué es lo que ha pasado en el segundo juzgado de familia de San Miguel? Veo que he podido sacar a mi hijo de lo que estaba pasando, del ambiente en el que estaba viviendo y ya se nota un cambio. Y bueno, voy a seguir luchando para seguir velando por el bienestar, la seguridad y la felicidad de él, que es el fin más sublime de la ocupación, el objetivo final. La verdad no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que sí tengo claro es que acá tuve asesoramiento, se me explicaron cosas que yo no manejo, porque igual hay términos legales, tecnicismos, que obviamente un profesional del tema los conoce. Se me dieron muchas sugerencias, muchas pautas que las tomé y que esas ayudaron de sobremanera para poder llegar a buen puerto en los trámites judiciales que hice a principios de este año. Así que la ayuda que pedí a la ocupación creo que fue clave para alcanzar este objetivo. Bueno, les diría que estando en la casa, sufriendo, llorando, lamentándose, o contándole estos problemas a un amigo, tomándose una cerveza, no van a solucionar nada. Acérquense a la ocupación, vean la página www.amordepapá.org, infórmense, empápense, acérquense y realmente aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, la felicidad para ellos, el bienestar para ellos. Acérquense a la ocupación, conózcanla y vean si ahí está a su alcance hacer más cosas por el bienestar de sus hijos, porque se los doy claro que sí pueden hacer más de alguna cosa para mejorar la situación angustiosa por la cual probablemente estén pasando ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.